Bueno, lo primero que uno debe saber es cómo te sentís de la mano. Bien, la verdad que bien, ya se mejoró bastante, se deshinchó, quedé 99% bien, así que se trabajó bastante, hice mucha kinesiología en este receso después de Rafaela, así que bueno, llegó bien. ¿Los movimientos son normales? Sí, los movimientos bien, hay que ver en exigencia pura de varias horas de carrera, si puede llegar a molestar un poquito, pero en principio creo que no, ya primera semana dejé que se desinflame, después fui haciendo bastante, bueno, con kinesiología para que vaya desinflamando y masaje y todo eso, y bueno, estas últimas semanas ya empecé a hacer fuerza y quedó, te diría que...